Si la gata pide más, hay que darle bellaqueo Esas son las mentes que nunca se apagan Estamos vacilando, dale bellaqueo Estamos vacilando, que quiero hacer travesura Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo Pelea, dale con la correa, azotale en la brea Dura, dura Si viene y frontea, lávelo de la azotea Yo soy el que la cestea Mami saca el culo pa atras, pa atras Nena saca el culo pa atras, pa atras Toda la noche esta oscura y yo voy a hacer locura Dale romperme porque yo voy a hacer que rompa cintura Así vuelve la postura Vamos provóquenme que quiero hacer travesura Venga yo soy frappetor y de que va a perder Trae de como se hace pa' pegarse de a mi detra Y mientras te suaviso con mi letra Como a poco tu sientes como es que esto te penetra Mambo DJ Toma, 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 está buscando polla Toma, 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 toma Toma, 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 está buscando polla Toma, 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 toma Yo sé que tú quieres que yo te agarre Y te ponga contra la pared Toma, 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 toma Pesaquil Toma, 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 toma Pesaquil 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 Mambo DJ